El caso que se conoció como el homicidio de los primos. Y el homicida es este. Le tapamos la cara porque en el momento del hecho era menor, inimputable, tenía 15 años. Estamos hablando de Cristian, no damos la identidad completa porque la Constitución impide que se identifique a un menor vinculado con la ley penal. Pero ese menor que hace 4 años asesinó a su prima de 9 en un hecho aberrante ocurrido en José Mármol. Ellos estaban jugando a las escondidas y este asesino se aprovechó de la confianza que tenía con su prima de 9 años y la cuchilló, la escondió en el camión de su abuelo y no fue preso porque era menor no punible. Ahora está en Misiones y la familia de la víctima dice que ellos están llorando a Estefanía y el asesino sube videos a TikTok como este que estamos viendo en pantalla blandiendo una cuchilla de cocina, de carnicero, exactándose de haber quedado libre y es más, sus antecedentes no figuran porque, repito, era menor no punible, estuvo 3 años en un instituto y cuando cumplió los 18 cesó esa medida de seguridad que le había fijado el juez de garantías del fuero de responsabilidad penal juvenil y está en libertad. Es más, si quiere puede ingresar en alguna fuerza de seguridad que los antecedentes del homicidio de su prima no figuran. Hoy la familia, hoy se cumple justo 4 años, Luis Marina Débora, de este aberrante asesinato. Este fue un femicidio y la familia de Estefanía la está llorando. Sí, es conmovedor escuchar a la mamá cuando dice ella confiaba en él porque era su primo, ella 9, él 15 y la verdad un crimen de esos que hielan la sangre. Tiene una pregunta, ¿no le pasó nada en la cabeza a ese chico en el medio de lo que hizo y lo que muestra ahora? No, no, Luis. Nunca hubo arrepentimiento, Gustavo, esto dice la mamá. Nunca hubo un dejo, un signo, una palabra, nada que pudiera hacerles inferir que hubo un arrepentimiento o una revisión de sus actos, nada. Ahora, fíjense, esto lo subió en las últimas horas a TikTok este asesino, que puede andar libremente por la calle. Repito, debido a que Argentina es uno de los únicos dos países de América Latina que tiene el límite de la edad de imputabilidad de los menores por encima de los 16 años, él al tener menos de 16, se fue a la casa. Claro, es menor no punible. Exactamente. El otro país, ¿saben cuál es? Y vos lo marcás siempre, Luis, con el tema del discurso que tiene este gobierno, Cuba. Qué bárbaro. Cuba y Argentina son los únicos dos países de Latinoamérica que tienen por encima de los 16 años el límite de edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos. Y este asesino está suelto. Repito, la justicia no hizo nada, no lo podía tocar, es el caso de otra decena de delincuentes juveniles, pero acá tampoco lo han resociabilizado, porque estuvo en un instituto de menores y vos decías, ¿se arrepintió o no? No. No solo no se arrepintió, sino que tomó más fuerza. Y además que se exhibe de esa manera. Gustavo, gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Por favor. Triste. Cuando volvamos, el comentario, vamos a hablar con también de Ipache, el comentario de Débora Plager.